hola a todos y todas cómo están bueno en esta ocasión vamos a hacer un vídeo de plantas pero diferente bueno primero bienvenidos a hermosa vida forever y lo que vamos a hacer es que bueno les doy la noticia mi mamá hoy cuando vino aquí al jardín en la mañana se dio cuenta que habían plantas ahí en el piso caídas y es porque este mueblecillo tenía la tablita de aquí que les estoy señalando como muy podrida ya de recibir agua y seguro se quebró mitad se quebró y las plantas que estaban ahí se cayeron al suelo entonces mi mamá tuvo que recoger las que eran aquellos cactus que están aquí no sé si es que como está tan fuerte el sol pero son estos estos cactus y cual otra mitad bueno eran varias plantas entonces de mi mamá tuvo que recoger las los cactus y las plantas y acomodarlos en esa en esta otra de acá en esta otra repis y ya acá y ahora me dice mi mamá que quiere que le corte este mueble que les estoy enseñando rojo porque dice ella que las plantas que están del lado adentro no reciben tanto sol como las que están del lado afuera vean me voy a acercar es que yo le huyo al sol porque soy muy blanca y entonces me quemo muy fácil con el sol pero vean dice mi mamá que las que están de este lado aquí adentro no no reciben tanto sol como las que están de este lado afuera entonces ella quiere que le corte el mueble esto es de metal y entonces voy a ver si se lo puedo cortar con la caladora y una seguitilla de metal en la caladora pero en forma de grada quiere ella que se lo corte esta parte de arriba no quiere cortarla pero esta parte de aquí si quiere cortarla como forma de grada entonces bueno hay que quitarle todas las plantas que tiene encima para poder cortarlo ¡Gracias! 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 Música Ya bajé ese mueblecillo rojo porque obviamente yo no voy a cortar ahí, trabajar ahí en ese mero sol que está haciéndome, quedó negrita en cuestión de segundos, entonces ya me explicó mi mamá lo que quiere es que, bueno me dijo que acomodara, que acomodara porque esta de acá, esta estaba aquí arriba, en esta parte de aquí arriba, pero entonces me dijo que las reacomodara, ya las reacomodé como ella quería el orden y las dos que tengo que cortar son estas dos primeras, esta y esta, son las dos que tengo que cortar y las tengo que cortar a este nivel, así para allá, a este nivel, las dos del mismo nivel, para que les llegue más luz a las plantas, voy a ver si lo puedo hacer con la caladora y una cegueta de metal. Bueno, entonces lo primero que voy a hacer es marcar, dice que una línea recta en las varillillas, por donde tiene que pasar. No, no, esa es arriba, esa es en la donde está la varilla esa, en la dirección de esa. ¿En esta? Ah, yo pensé que era en esa. Pero, cortarlas más afuera, ahí se le pueden doblar para arriba. Para esta, para que no se caigan las plantas, para que se sostengan, un pedacito. Entonces, digamos, por aquí, lo mejor aquí para, por aquello de las moscas, doblar las varillas. Entonces, digamos que voy a pasar una línea recta aquí. No, porque yo tengo que pasar aquí la cegueta, para, para entrar. Ok, vamos a ver qué resulta de esto. Me voy a poner los lentes protectores, que los mande a la porra. ¿Dónde estarán? Ah, ahora yo no. Está bien, está bien. Me voy a poner los guantes. Me voy a poner los guantes. Y ahora acá, ahora. Me voy a poner los guantes. Traste. Se son los guantes. No. 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 Maybe. No. 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 So. Aquí está la llave Allen, porque dice que es una llave Allen. Sí la tienen, aquí está. Sí la tienen, aquí está. No, tengo que doblarla aquí y no nos hace quitarla y cortarla por el revés, no, pero con ese par. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Sí lo enbre hay. Las estás cortando en dirección Ah, no, es que es para quitar Toda esta parte que me estaba estorbando Para pantear con la caladora Ahora sí Voy aquí ¡Gracias! ¡Gracias! Música A ver si se puede mirar para arriba Música Música Vea, con alambre Se firma aquí así Aquí en esta parte de aquí Y doblo estos para arriba Para que quede firme porque así queda ¿Ve? Pero no se puede doblar con la tenaza para arriba ¿Ah? No se pueden doblar para arriba ¿Estos? Sí Sí, hasta con las manos se pueden doblar para arriba Doblar así Pero yo le decía que con alambre de agarrar Es que... Dejo porque esto se dobla también No, esto sí ya es muy duro Hasta con la tenaza se partiría Entonces mejor este lo doblo Lo dejo así ¿Ve? Así Y doblo a estos que están aquí Pero quedó así No, sí queda así Pero es porque ya estos de aquí Y aquí Por eso Esa varilla de abajo nada que ver Esto es una... Se puede subir ¿Y para qué subir? Música 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 que no dice bueno ya lo corté y mi mamá le puso tape verdad mitad aquí eso que ven negro es tape para proteger el filillo que quedó de los de los de las varillas donde donde las corte y ya así quedó él el mueble si yo ven que se ve estos más cortitos este y este más cortito después viene este y después viene ese como más o menos haciendo como unas gradillas y ahí quedó el mueble ahorita se los mostramos a bueno y esta parte sobró de una de estas dos entonces ahí le hicimos un medio magyber y no se burlen ahí les hicimos un medio magyber para que se sostuviera aquí en esto de aquí y ahora sí ya ahorita se los mostramos con las plantas en el jardín bueno ya se fue el sol así que entonces se puede ver mejor que dicha así quedó el mueblecito ya con con las suculentas o las plantas ya puestas en él así quedó el mueblecito voy a ver si lo va a hacer con poquito para que vean ahí está se quedó y bueno fue un vídeo cortito por ahí se ve el resto de las plantas que tiene mi mamá un poquito el jardín y un poquito los árboles y fue un vídeo cortito que hizo mi mamá bueno que hicimos mi mamá y yo de plantas pero un poco diferente porque no era de trasplantar ni tampoco de enseñar plantas nuevas ni nada sino de modificar un poquito de este mueble por ahí anda camille que la tengo que peluquear en fin si les gustó el vídeo recuerden darle like si no se han suscrito pues suscribanse se los agradecemos de corazón comenten que sus comentarios de verdad que nos animan mucho y nos alegra leer sus comentarios compártan con todas las personas que quieran activen la campanita en la parte donde dice todo para que youtube les avise cada vez que subimos vídeo y nos vemos en una próxima hasta pronto hasta pronto gracias chao y y